Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que nos corme de longevidad, de la vida y de estabilidad. Y vamos a pedirle a papá Dios que... Dame ese mano. Y papá Dios, papá Dios, protégeme. 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 Mi hermano. Papá Dios, papá Dios, protégeme. Protégeme, ayúdame. Papá Dios, papá Dios, protégeme. Papá Dios, papá Dios, protégeme Papá Dios, papá Dios, protégeme Hacer la tierra como en el cielo Papá Dios, papá Dios, protégeme Todavía daño los hoyos Papá Dios, papá Dios, protégeme Papá Dios, papá Dios, protégeme Papayor, papayor, 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 protégeme Papayón, papayón, protéjeme 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 Y papayom, papayom, pronteme 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 Papá Dios, papá Dios, frontégueme Papá Dios, papá Dios, frontégueme Papá Dios, papá Dios, frontégueme Papá Dios, frontégueme Papá Dios, frontégueme Pronteme 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 Gracias.